Un duro golpe recibió el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio debido a que la Cámara de Diputados aprobó dos solicitudes de resolución entre las cuales destaca la solicitud al presidente Gabriel Boric para que instruya dejar nula esta asociación y llamar a una nueva licitación pública nacional e internacional. En este contexto lo que se requiere es una actual con transparencia colocando el interés general del país por sobre todas las cosas. Es eso precisamente lo que acá no ha ocurrido en el acuerdo de Codelco con SQM. No sabemos quiénes negociaron. Hemos preguntado muchas veces la Comisión de Minería y Energía. Tampoco se dice que si bien el fisco tendrá el 50% más uno de la propiedad de la empresa que tendrá a cargo dicha explotación. Entre el 2025 y el 2030 el fisco va a recibir la ganancia de un 20% de lo que extraiga y Sokimish un 80%. Quiero ser muy enfático con aquellos sectores que plantean la privatización del litio. El litio nuevamente en manos de los privados jamás, nunca, jamás, ya basta. Han sido más de 40 años de lucro por parte de sectores privados. Jamás me he considerado allendista. Tengo un mundo de diferencias con Salvador Allende. Pero reconozco la valentía del presidente Allende de haber nacionalizado el cobre hace 50 y tantos años atrás. El señor Pacheco, por su intermedio presidente, nos señala varias cosas. Hay algunos que toman posición por interés. Por su parte desde el gobierno y Codelco defendieron este acuerdo apuntando a las ganancias que generará para el Estado y también el empuje que puede existir para entregarle un valor agregado a este producto. Como paso fundamental para vincular el desarrollo económico de Chile con el cambio hacia una economía verde a nivel global. Desde ese punto de vista hemos buscado generar una estrategia amplia que no solo se haga cargo de la exploración y explotación, sino que además de la agregación de valor, así como el desarrollo de estudios necesarios en los salares desde el punto de vista ambiental y además en la generación de conocimiento científico. El acuerdo Codelco-SQM ha sido recibido como una noticia positiva por la opinión pública chilena y así lo acreditan todas las encuestas que conocemos. No obstante, aún se insiste majaderamente en críticas desinformadas o derechamente interesadas respecto a decisiones que nuestro directorio ha tomado por la unanimidad de sus integrantes. Cabe recordar que la Estrategia Nacional de Litio fue lanzada por el gobierno durante el 2023 en Antofagasta y prometía mayor participación de actores, la protección de los salares e incluso un desarrollo tecnológico a través de este. Gracias.